Vamos. Muchachos, cuarto de final. Estamos en cuarto de final. Creo que si todos alguna vez soñamos jugando el fútbol en una clase de partidos, no es. Con la cancha llena. Jugando otra clase de instancia. Respetando esta institución. Y más lindo que eso, fue contra un rival como ella. Un rival grande, con estrella. Pero nosotros también son buenas, eh. Esta institución también es grande, eh. Y si estamos acá, es porque nos merecemos estar acá. Nadie nos regaló nada. Y la diferencia entre nosotros, va a ser el hambre. El hombre es lo que nosotros queremos. Se nos vamos a mostrar. ¿Cómo? Concentrado. Metido. Con actitud. Con intensidad. Y sobre todo jugando el fútbol. Que ha hecho lo que hizo el planeta. Que juguemos el fútbol. Entonces saquemos la pelota. Seamos atendidos. Juguemos el fútbol. Que no nos creen. Porque nos merecemos esto y más. Viejo, miremoslo a la cara. Miremoslo a la cara. Somos nosotros. Desde el principio de año hasta ahora somos nosotros. No hay nadie más. Al lado tenés un hermano. Un hermano que te bancó. Que te acompañó. Y que la rechó con vos. Entonces viejo, para esta clase de partida que era un poquito más lo sabe. Hay que ir a camino. Y se lo voy a preguntar y quiero que le pueda bien fuerte todo. ¿Estás dispuesto a la vida? Sí. ¿Estás dispuesto a la vida? Sí. ¿Estás dispuesto a la vida? Sí.